Si os dejo a vosotras, me dais el teléfono, ¿verdad? Toma. Gracias. Bueno. Es que parece azul, es gris. ¿Qué pasa? ¿Qué han dicho? Qué guapa la niña de Celeste. De Celeste. Pacenismo. Por nuestro Instagram. Uy. Qué guapa la de negro, gracias. Ya lo he puesto. Ahora que... Qué grande. ¿Cómo se llama tu hermana? Y dale, que no soy su hermana. Estefi. Estefi Maite. El negro mía. El negro tiene novio. Tengo esposo. Tengo un buen esposo. No, yo también. No, mentira. Me lo he sacado del culo este anillo. Yo soy tu esposa. Si son mayores de edad. Saludos. Saludos a mi cuñado este fiel y esposo. ¿Qué pone? Ay, qué sueño. Estoy picando el suelo. No sé por qué. Ah, saludos de Nicaragua. Pues hola. Hola. Mira. Hola. Ay, pagame. Justle... Face. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh. Oh. Oh, odios mío. Oh, odios mío. está prometidas cada vez 100 no podemos decir que si no nos quita en directo ay mira la pepa soy yo yo cuando me quito la peluca es verdad mi suegra se ha ido a la comida ya tienes un glos o algo tengo mucho sueño de un saludo es verdad ya de 4 a 10 hola no sé qué qué guapa este filo hacia el mismo corrector que yo en serio te lo juro y me voy a salir ya hola me aburre por ver el directo no te puedes ir mucho más salud en saludos en español así si pudiera escoger entre mi mundo no te oye no te escucho escogería mi mundo porque mi mundo eres tu estrés hola me llamo pasqui hola pasqui cuántos años tienes puedes ir lo califican y ahora vamos a hacer dos saludos saludos del salvador salvador yo desde el adulto de donde eres de españa hola hola qué hora es las 2 40 de la tarde hola hola ками lo haigi notable a janet te lo juro guapitas de donde son españa lindo día es para hacer un vídeo si etiquetamos hija de la olga olga solgi con j sí soy yo es mi cuenta privada a clara elige la mamá fantástica es que no podemos porque lo ponemos y se y se pierde el comentario saludos del ártico saludos hombre uy uy que tu nombre me muera que hola saludos saludos como puedo llegar andando españolas ya que se llama ella tiene novio y yo pues bueno yo me dejo amar ahora es otra cosa eres transeconómica transeconómica de amor es muy bien soy una millonaria en el cuerpo de una pobre saludos maite los dice que dices que dice césar que tiene después no te molestan a nadie no es tu amor es mía no yo me voy así que ha dicho la de ojos verdes que porque tú tienes los ojos de una mujer no quiere la última me gusta la coca-cola arrancar una uña voy no sabes que ahora me arrancó una uña y pero se me arrancó la mía de verdad mira te voy a hacer una foto me gusta lo que yo que sea fancy se pone trae alguien detrás son primas sí y así me quedo así no sé que no quita en directo y luego me la tuve que guardar pero me empezó a salir un montón de sangre yo me lo quito ahora porque estábamos haciendo cosquillas y me hizo uña pa toma hola 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 ya ves saludo desde méxico saludo desde españa a méxico bueno vamos en un mundo saludos hola bien hola ya estoy aquí chicos y salud a todos buen provecho y de donde te has hecho las uñas te las vas a hacer tú también carlos qué pasa querés bajo mi suegra este fin ya veis qué este fin se vende encontrar un ajedrez porque me fue de una reina como la de hopper se parece a mi ex Gracias Te daría un beso pero Tienes gloss Tienes algo en contra de quemar las uñas Ok, no, no Si a mi me caes mal Saludos Te puedo preguntar algo, si No te rindas No te rindas de que No, le dice al mapache Que no se rinda ¿De que día? ¿Feliz o las uñas? ¿Sos bajita? Ella si Yo no Ya empezamos, Guille, de verdad Yo te quiero tanto Pero te la suda Chao Que linda sois Soy tu primo ¿Cuánto mide? ¿Metro sesenta y ocho? ¿Metro cincuenta y siete? Mike Si, chaito ¿Habéis visto High School Musical? Si No No ¿Sabes cuál te digo? Si Pues voy a hacer ese musical Si Que guay Que bellas Este film me gusta Una otra vez Es super bella Muchas gracias Bueno, esto se ha quedado ¿Cuánto te mandas? ¿Cómo te hagas, Maite? Yo te quiero tanto Que te la suda Que música le gusta de todo ¿Cuál es tu comida favorita? Maite ¿Qué? ¿Cuál es tu comida favorita? He dicho, Maite No sé La pasta ¿No la has entendido? No He dicho O sea, han preguntado ¿Cuál es tu comida favorita? Y yo he dicho, Maite Ah ¿Qué te ha gustado? Mmm Son parejas, sí Son novia, sí Que vaciada Ale, este la robo, Ale La amaba, joder Que sí, Guille Que ya nos hemos enterado Enferno de la caja de los auriculares Fue muy bien ¿Está hablando? Como la Adriana Amigos siempre pierden los auriculares Que buenos gustos tiene Son pareja Por favor Que buscan un chico, señorita Que me quieran Y que no me mientan Yo ya tengo Que no sea Que no sea venezolano Estudian Sí Fue todo mi cuenta Es que dice que te robo a Steffi No Hola, Pasky Me pican los ojos Y no sé por qué Están picando a cebolla o algo Puede ser Porque a mí también me pican Me voy a poner a llorar aquí En medio de ti Te vertes a Gaby En la película Hola ¿Qué dices? Ponte las gafas ¿A quién sonidos? A ti No saldrías con venezolanos Ya tengo novio venezolano Son coqueto o aesthetic Somos Coqueto Croquetas Croquets Somos croquets Somos pobrets Ninguna cebolla merece tus lágrimas Un ronco Las manos para un Edith Amo lo digo Bueno, ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Empezamos